Han publicado un nuevo tráiler de Faraón, A New Era, un juego de gestión que moderniza dos de los grandes clásicos del género publicados a finales del siglo pasado en ordenadores. Esta nueva versión incluye el contenido tanto de Faraón como el de su expansión, Cleopatra, Queen of the Now. El tráiler llega para celebrar que ya está disponible en PC a través de Steam. Sumérgete en la historia del antiguo Egipto con 50 misiones y más de 100 horas de juego, es uno de los mejores juegos de construcción de ciudades de la Edad Dorada. Piedra a piedra, levanta tu ciudad y gestiona todos los aspectos de su desarrollo para garantizar su prosperidad y convertirte en un Faraón poderoso y venerado. Como pueden ver, esta nueva versión mantiene intacta la esencia del juego original y su expansión, centrando sus esfuerzos en renovar el apartado de jugabilidad y el audiovisual, con nuevos gráficos 4K y de alta definición. Contamos con un modo de juego principal y otro de construcción libre, tenemos menús renovados, nueva interfaz y ajustes en las mecánicas y sistemas, además de una banda sonora con melodías arregladas e interpretadas con instrumentos orientales tradicionales. Espero que hayan disfrutado del contenido, si fue de su agrado, les agradecería que le den like al video y se suscriban, de esa forma ayudan mucho al canal para seguir compartiendo noticias de juegos. Los espero en un próximo video. Chao.